ahora lo que nos toca es pasar al pcb para ello el proceso es bastante simple entonces vamos a la pestaña start y en este caso de modo simulación vamos a cambiar a modo estándar entonces es simplemente entrar y cambiar a modo estándar confirmamos y pasamos al modo estándar en el modo de simulación nos sirve para simular evidentemente como dice su nombre y dentro del otro proceso es la creación del pcb para ello estamos ya en el modo estándar y nos vamos aquí básicamente aquí vamos a actualizar el pcb por si hay algún cambio que hayamos incluido de última hora entonces lo pueden hacer aquí si es que ya tienen creado su pcb o si no si es uno nuevo entonces van a convertir como dice acá en la parte de diseño convertir esquema a pcb es bastante simple porque en otras herramientas el proceso es un poquitito más largo y acá es más fácil las unidades de por defecto están milímetros o una milésima de pulgadas entonces podemos trabajar en unidades métricas o en unidades de pulgadas bueno entonces para convertir a pcb tenemos unas unidades que están en métricas o en pulgadas en este caso en milímetros para métricas y en mil para el tema de pulgadas aquí en copper lander se decide la cantidad de capas que uno desee por defecto están en dos capas por alguna razón nos permite una capa como pueden ver acá entonces hay otro procedimiento que aconseja para una capa en realidad se hace para dos capas porque está preparado para que se pueda llevar a fabricación esto y se fabrica en china entonces con multi capa evidentemente aquí se puede obtener de esa forma ya sea el gráfico o no o podemos dibujar en una sola capa y obviar la otra capa estando acá en el copper lander 2 que sin tener dos capas pero solamente dibujar en una capa y la otra capa para la serigrafía y los componentes para el caso de montaje superficial como el programa en sí está preparado para hacer montaje superficial se puede comprar colocar los componentes en ambas caras o en ambas capas bueno pero aquí nosotros podemos redireccionar solamente al diseño de una capa y hacer el ruteo manual o dejar que el programa al ruteo automático si los componentes no son críticos y no son muchos entonces podemos votar por el ruteo manual acá como ven este rectángulo que está acá es el área del pcb por defecto y aquí uno puede redimensionar aquí le voy a aceptar o aplicar y directamente aceptó ese tamaño y luego lo voy a redimensionar manualmente con el rato en este caso le voy a aplicar y voy a tener acá mis componentes fuera de la capa y lo voy a llevar dentro de la capa para que pueda ir colocando los componentes acuérdense que de la forma como tienen su esquemático traten de colocar sus componentes para que le quede de una forma más parecida al esquemático o bien redimensionar los componentes a tal forma que ocupen menos espacio este programa por defecto aunque ustedes no elijan trujol les va a traer de montaje superficial por lo que tienen que entrar en estos proveedores de lsss y jlcpcb para identificar sus componentes de trujol en la etapa del esquemático que es donde se acaba encender y ahí van a seleccionar esos componentes y eso se va a trasladar para el área de pcb está entendido que la mayoría de estas aplicaciones especialmente en los países bien desarrollados los montajes ya son en su gran mayoría de montaje superficial y no de trujol para este lado del continente seguimos trabajando con componentes de trujol en la mayoría de los países por lo menos estaba viendo algunas referencias y la mayoría de los países de américa latina así seguimos trabajando con trujol aunque hay pequeños proyectos que tienen que ver con los componentes de montaje de superficie otra cosa que hay que tener en cuenta es que para comprar nosotros los componentes de trujol es muy fácil directamente nos vamos a una casa de electrónica y compramos los componentes para el caso de los montajes superficiales y para los componentes de trujol que vamos a comprar de estos proveedores de lsss o de jcpcb hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que conocer nos vamos al área por ejemplo de búsqueda de resistencia y cuando nosotros nos vamos al mercado aquí en nuestro país directamente solicitamos resistores o resistencia y le damos solamente la cantidad de watts que necesitamos la tolerancia y el valor de ohmio que necesitamos y el proveedor nos facilita esos de forma transparente para el caso de la búsqueda por estos proveedores tenemos que revisar productos a veces de proveedores desconocidos para nosotros y con códigos totalmente distintos por lo que ese proceso es un poco más lento y engorroso encontrar los componentes pero si miramos su punto positivo nosotros podemos solicitar al proveedor de la placa que directamente de su stock o comprando de estos proveedores remitan al fabricante de la placa y nos instalen ya esos componentes así no tengamos que nosotros perder el tiempo por el montaje superficial y esas son las ventajas que tiene en un punto de vista este diseño de isiedad que tiene sus ventajas ya que directamente tiene su plataforma donde están la mayoría de los componentes podemos contactar con los proveedores de estos circuitos de estos componentes y estos a su vez están en relación con el fabricante del pcb que fabrica el pcb y tenemos la ventaja de poder ya instalarlos estos instalaciones se hacen a través de unas máquinas que se llama pick and place y que básicamente lo que hacen es tomar esos componentes y un brazo robótico va a insertando cada componente en su lugar y va haciendo todo el proceso de forma automatizada tanto así también la parte del diseño del pcb está totalmente automatizado en realidad si quieren ustedes es un trabajo prolijo y de calidad en internacional les conviene usar este programa isida que es bastante simple sencillo y ustedes pueden inclusive ya solicitar y tener una conversación con el proveedor tanto de los componentes como el diseñador de la placa entonces ya tienen su placa de forma bueno dicho eso entonces aquí le voy a aplicar y voy a redimensionar el tamaño de lo que va a ser mi pcb para poder para poder incluir los componentes que voy a necesitar entonces se puede graficar no te pueden tomar el diseño aquí lo pueden hacer en forma circular cuadrangular etcétera entonces es muy sencillo tener la forma de la placa misma entonces ahí lo pueden ir haciendo entonces es transparente para nosotros es transparente para nosotros el diseño de la de la placa entonces aquí lo van a dimensionar cuánto va a ser el tamaño de la placa de forma bastante sencilla en otro programa ustedes tienen que hacerlo por varios pasos para llegar a esto aquí es más directo bueno entonces estilo los componentes pueden llegar a mover todo esto la idea es colocar estos componentes dentro de esta área este sería la fuente de alimentación los orificios para conectar la fuente de alimentación en este caso vamos a girar ahí ya lo gire luego voy a colocar la resistencia acuérdense siempre que esto está en montaje superficial entonces el espacio es más reducido para las placas y luego colocan el entonces se lo tienen ahí ahora que nos falta a nosotros nos falta directamente hacer el ruteo y el ruteo lo tienen de varias formas aquí tienen el ruteo y entonces dejan que el programa haga el ruteo por ustedes y ustedes no se preocupan no se preocupan por nada y pueden inclusive hacer el autor ruteo hacer los pares diferenciales en acá colocar el track length tuning y si no les gusta directamente pueden desrutear todo y volver a rutear aquí tienen las herramientas entonces aquí tienen el track aquí pueden hacer los orificios que les provee y tienen un montón de herramientas inclusive pueden colocar el texto aquí dentro de su placa para que que sería así el screen que sería el tema de la serigrafía por ejemplo ponerle copywriting a su placa otras informaciones que les sirvan a los usuarios oa los diseñadores de los módulos que necesitan utilizar tiene en cuenta también el tema por si tenga errores en la parte de diseño de su placa en este caso pueden hacer el autor ruteo les muestro cómo funciona el autor ruteo le dan ejecutar y ahí esperan un tiempo entonces aquí les informa si es que genera algún error en este caso como vieron el autor ruteo les colocó aquí directamente el la pista ya conectada en caso que no entonces nos vamos de ser notar todo les queda otra vez así y pueden hacerlo de forma manual donde van a seleccionar un nodo y van a seleccionar un nodo y van a seleccionar van a seleccionar uno y van a conectar con el otro no siempre siguiendo los caminos que nos indica acá para la rutina pueden cambiar inclusive la anchura de su pista entonces ahí tienen aquí donde dice tamaño de la pista ustedes pueden cambiar el tamaño para el caso de montaje superficial no hay problema por qué porque el tamaño de las pistas es menos complicado ya que directamente ya que directamente él no se necesita de que los anchos de las pistas sean muy gruesas pero el caso de hacerlo a mano en el caso de que tengamos que imprimir este diseño para hacerlo en la placa de forma manual ya sea por el método de serigrafía o de otros métodos o diseñarlo directamente con el lápiz con el lápiz y el ácido entonces requieren de que estas pistas sean más juguetes también le pueden incluir aunque aunque el programa y siquiera no requiere de planos de tierra entonces aquí también se pueden incluir esos planos de tierra directamente aquí donde dice cup copper área entonces van ahí los seleccionan ahí y marcan la red gnd y van a marcar los cuatro puntos que corresponden al área del pcb y automáticamente ahí queda para que eso se genere el área plano de plano de gnd y por último podemos ver en 2d o 3d ese resultado y ahí tienen ya la placa creada en este caso como es un diseño simple en esta capa se generó el plano de masa y también se generó el pcb bueno recuerden que si es un montaje superficial en la misma cara se colocan los componentes en el caso de los componentes de trujol se colocan de un lado la serigrafía y del otro lado los componentes ya de un lado la celigrafía los componentes y la pista de otro lado eso vimos también en la parte teórica después como en este caso le estoy mostrando de montaje superficial van a ir quedando así entonces aquí les muestra el tema también de la celigrafía si ustedes pueden incluir como les dije más texto o otras referencias y aquí ya hicieron una placa bastante rápida en poco tiempo es utilizando esta definición que ya tuvimos ustedes ya tienen el diseño de su placa bueno este y unos cuantos procesos más simples inclusive algunos generan archivos ver algunas aplicaciones generan activos ver y esta aplicación directamente podemos ya directamente una vez tengamos todo esto ahora voy a grabar esto para tener ya guardado entonces tenemos el esquemático que tienen aquí acá tienen ya su diseño de pcb todo terminado pueden verlo en 2d o 3d y aquí pueden mandarlo ya para la para la fabricación aquí ya pueden contactar y hacer los archivos los archivos los archivos que son los archivos que se envían a los proveedores para el diseño como aquí esta herramienta es de un grupo de fabricantes de las placas entonces el proceso es un poco más corto en el caso de los otros programas ustedes tienen que alzar todo el archivo y viceversa tienen que generar su archivo gilbert y acá todo está ya preparado de un paso para que a partir de esta herramienta hiciera ustedes pueden puedan mandar y fabricar sus propias placas de forma profesional bueno dicho esto entonces aquí entonces el último paso que nos faltaría sería esta fabricación de los archivos que son una representación de estos elementos que le sirven a los fabricantes para fabricar sus placas el archivo bomb básicamente nos da el historial de los componentes que hayamos seleccionado y si seleccionamos por ejemplo de acá de algunos proveedores inclusive ya nos ya nos daría el precio de esos componentes es decir aquí tenemos la parte económica de ese proyecto aquí en el archivo gerber generamos el archivo que utilizan los diseñadores de placas industriales de pcb industriales para que tengamos en la parte de pick and place como les dije ustedes van a generar los archivos de compra de instalación de estos componentes entonces aquí no solamente podemos fabricar el pcb si no podemos solicitar para que ya estén instalados todos los elementos entonces para algún proyecto real entonces ustedes se facilitan el hecho de comprar esos componentes salvo algunas excepciones que no tengan el fabricante esos componentes o son componentes muy especiales van a tener una conversación con el fabricante para poder conseguir esos componentes para que ustedes les puedan facilitar pero por por algo normal entonces que necesiten hacer no van a necesitar hacer ese proceso más bien directamente comprar los componentes y solicitar que se lo instale entonces lo primero que tenemos es entonces la parte económica y siempre los proveedores tienen esos componentes y un poco la revisión del historial de todos los componentes o el inventario de componentes que ustedes tienen aquí para su placa en el archivo fabricación son los detalles técnicos que se requieren para la fabricación de esa placa el pick and place es el proceso de la compra e instalación de los componentes que ustedes solicitan para que se instale entonces aquí son todos los procesos que se necesitan para solicitar inclusive para instalar todos estos componentes ya que de repente aquí en sudamérica y en menos en nuestro país no existe una una empresa desarrolladora de estas placas de forma industrial también conseguir estos componentes bastante complejo entonces si hablamos de montaje superficial es bastante complejo probablemente no todas las casas o no sabría decirle qué casas sí o qué casas no de electrónica tienen tienen en su stock estos montajes superficiales estos circuitos de modo para montaje superficiales estos componentes y tienen que traerlo del exterior para hacerlo y el tema de la del montaje mío el tema del soldado es bastante mucho más complejo para los desmontajes superficiales entonces jugando todo ese esfuerzo directamente pueden hacer que podamos colocar esos componentes mediante el pick and place ok entonces tener aquí todo ese proceso y esto es todo entonces lo que podemos ver a ustedes le va a tocar un poco la revisión de buscar algunos proveedores va a ser para el trabajo práctico ya buscar en algunos proveedores de los fabricantes y ver qué requisitos se necesitan para poder enviar esos archivos Yepage deuncios de los archivos de los archivos de los archivos Edpick hasta que funciona los archivos de los archivos dps en abstract de la app Feng keep креп days entonces a ustedes les queda un poco la investigación así alguna vez cuando necesiten ya lo pueden hacer unos archivos de las archivos de epick campaign has entonces aquí tienen dos proveedores bueno, muchas gracias Gracias por ver el video